La llegada de la pandemia marcó un antes y un después en la vida del planeta en general. Y claramente la industria automotriz no ha estado ajena a toda esta temática. Eso conllevó a que se suspendan o posterguen presentaciones, lanzamientos y encuentros entre las automotrices y la prensa. Es por eso que hoy nos vamos de visita a un concesionario Citroën para conocer el presente de la marca, no solo desde el aspecto comercial, sino también desde el plano de la postventa, los servicios y todo lo que la compañía propone a los clientes. Y para abordar todas estas cuestiones, nos encontramos con Rubén Rodríguez, director de ventas de Citroën Argentina, a quien comenzamos preguntando por la financiación, los planes de ahorro y la importancia de estas herramientas hoy tan valiosas. Para la marca, todo lo que es financiación y forma de facilitarle al cliente una forma de adquirir un vehículo, es uno de los pilares importantes. Tenemos dos aspectos con los cuales estamos trabajando. Uno, como bien vos lo dijiste, es el plan de ahorro. Y lo otro son las ofertas de financiación que estamos teniendo habitualmente. Y hablando en particular del plan de ahorro, que es lo que me estabas diciendo, mirá, desde el 2020 que nosotros empezamos, o que yo empecé en la marca, y empezamos a tener nosotros nuestras charlas, a lo que va hoy, al Year Today, diríamos de enero a mayo de este año, el plan de ahorro tuvo un incremento en la facturación o en la participación de la facturación de la marca, de un 25% que tenía en el 2020 a un 30%, con lo cual hay ya un incremento y ya notamos un incremento de participación importante. El año pasado lanzamos el plan 120 a 10 años, con lo cual hizo un impulso muy grande y empezó a generar una cartera muy importante. Y el mes pasado lanzamos sobre la Berlingo y sobre el C4Cactus un plan de 84 cuotas, 80-20, con un plan de entrega asegurada en la cuota 3 y una integración mínima del 10%. Eso quiere decir, para hacerlo, más llegado a la gente. Un cliente que hoy pagó hasta 3 cuotas en un plan de ahorro de una Berlingo, le agrega 5 cuotas adicionales que equivaldría más o menos al 10%, ya puede pedir su Berlingo y toda la gama. Entonces, ahí te das cuenta la versatilidad y la amplitud y la importancia que tiene el plan de ahorro para nosotros. Hoy estamos en un 30% y la expectativa que yo tengo como director de ventas de la marca es poder incrementar y seguir creciendo en este mercado y en este segmento. Además de hablar de lo comercial, le preguntamos al director de ventas por la oferta de transformaciones que Citroën ofrece a los compradores que necesitan un vehículo adaptado a la medida de su actividad. La marca Citroën tiene un abanico muy grande de oferta, con versatilidad es muy importante, con lo cual estamos muy contentos de la oferta de productos que tenemos, ya sea desde la Berlingo hasta la Jumpy o la Jumper, con lo cual tenés furgones en todas las escalas. Tuvimos una evolución muy importante del 2020 al 2021 a lo que va del año. En el 2020 las ventas de los vehículos comerciales estaban más o menos en un 25% y hoy estamos ya en un 30% y esperamos y proyecto. Tengo como objetivo en el segundo semestre incrementar aún más ese porcentaje. Focalizándome en qué? En Berlingo, muy bien como vos lo dijiste y lo que estábamos hablando. Creo que el contexto este de pandemia estoy convencido de que lo que hizo fue generar micropymes y la Berlingo es un elemento fundamental. Primero porque es un furgón súper adapto a esta categoría, está en un precio súper accesible y muy acorde a lo que es precio, contenido y funcionalidad que le puede dar a los clientes. El motor HDI de la marca Citroën y del grupo es excelente, confiable, seguro, con bajo consumo, con lo cual es un plus en la marca. Como te contaba al inicio, estamos fortaleciendo mucho en lo que es el tema del plan de ahorro, con el plan 84, 80-20 y enfocándonos muy fuerte sobre la Berlingo y esperamos que para el segundo semestre las ventas tienen que aumentar porque estamos potenciando muy fuerte lo que es la Berlingo. Hablando igualmente de la Berlingo, te digo que en marzo hemos presentado en la versión pasajero de la Berlingo el portón trasero de doble abertura porque tenía un portón único. Obviamente eso lo que trae es versatilidad y agilidad y más confort para los clientes que utilizan ese vehículo y en lo que es transformados, estamos en un proceso de transformados muy importante. Uno de los proyectos que estamos trabajando y que va a salir en el segundo semestre de este año, o sea en la segunda parte del año, es en una Berlingo para transporte de personas con movilidad reducida, o sea transporte de personas con silla de ruedas. Es un transformado que se está trabajando, va a tener una plataforma con un ángulo de subida acorde para que puedan subir y puedan acomodarse estas personas y esta silla de ruedas en la parte de atrás del vehículo. Va a estar equipado, va a estar hecho sobre una versión mixta, con lo cual una versión que tiene asientos, con lo cual el cliente cuando no utiliza la plataforma puede utilizarlo como pasajeros también porque tiene asientos y en el caso que quiera necesite utilizarlo para llevar una silla de ruedas, van a poder viajar cuatro personas, la persona de silla de ruedas más tres personas porque va a quedar un asiento trasero en la parte de atrás. Lo que tiene de bueno el hacer las transformaciones que vienen directamente de fábrica, también es que tienen un proceso de seguimiento de la transformación avalado por la terminal, homologado, con lo cual no impacta también. Lo que tiene de bueno es que uno cuando hace alguna modificación en un auto y no está avalada por la terminal, pierde los aspectos de garantía. En este caso, todas las transformaciones que salen y que nosotros trabajamos desde la terminal, desde la marca Citroën directamente a nuestros clientes, estaban tan avaladas y mantienen la garantía de vehículo, que esa es la parte más importante. Y aparte porque siguen todo un aspecto de seguridad de construcción que no varía la seguridad ya intrínseca o dada del vehículo, con lo cual tiene un aspecto muy importante que la transformación sea guiada desde la terminal, no hecha dentro de la fábrica, pero sí hecha con un proveedor que está coordinado y guiado por la terminal. En lo que es jumper, también estamos trabajando y en el segundo semestre vamos a estar presentando dos jumper transformadas. Una sobre el mixto, que va a ser un 6 más 1, o sea, una versión con 6 asientos más 1 que es el de pasajero, con lo cual importantísimo, y un minibus 17 más 1. Con lo cual para una adaptación para el transporte de pasajeros, de turismo, de escolares, de transporte de personas, mucho más importante. Con lo cual ves que estamos trabajando sobre estas adaptaciones y que no se para acá. O sea, el proceso de adaptación y de transformación que está haciendo nuestro equipo de vehículos comerciales, nuestro equipo de ingenieros, va a seguir de acá para adelante, porque el futuro creo que es este, potenciando todo lo que es la parte de vehículos comerciales, tan importante como versatilidad y oferta de gama que tiene la marca Citroën. Así cerramos este bloque en el que analizamos la actualidad comercial de Citroën, sus modelos más exitosos en la actualidad, el universo de los utilitarios y también los planes a futuro. ¡Gracias!